Bueno, seguimos trabajando sobre el mismo vídeo original. Abrimos, crear ejercicio, y vamos a seguir queriendo una respuesta de texto, pero ahora las respuestas posibles van a ser con opciones múltiples. Crear ejercicio. Bueno, de nuevo tenemos las instrucciones generales, observa el vídeo completo y responde las preguntas siguientes a continuación. ¿Cuál es el producto publicitado? Bueno, respuesta A, una sopa, ¿Una marca de arroz? Neumáticos deportivos. Segunda pregunta. ¿Utilizan una relación familiar entre los personajes? Bueno, así sucesivamente. Una vez que uno completó todo esto, hay que indicarle al sistema cuál es la respuesta correcta para el docente. Si hago previsualizar, es de esta manera que se va a presentar el ejercicio del alumno. Y ahora, vamos a cambiarle el nombre. Video y multiple choice. Aplico el nombre. Y listo. Ya tenemos tres ejercicios creados a partir del mismo material. En el próximo, y espero no hartarlos, les voy a enseñar a hacer otro tipo de ejercicios con texto. Y listo. Y listo.